Universidad es donde puedes estudiar ingeniería aeroespacial en México. La Universidad Autónoma de Baja California es una institución pública que imparte esta carrera en las unidades académicas de Tijuana y de Mexicali. Otra opción en el norte de México es la Universidad Autónoma de Chihuahua. Si prefieres estudiar en el centro del país, en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México es una buena opción. Esta universidad pública es reconocida como la mejor universidad del país. La UNAM también ofrece esta carrera en el estado de Querétaro, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla. Finalmente, la Universidad Marista de Guadalajara. Esta universidad privada localizada en el estado de Jalisco ofrece esta carrera donde podrás especializarte en diversas disciplinas de la ingeniería aeroespacial. La Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara.